Estas son las imágenes del pasado 28 de octubre, cuando Oscar Reyes, de la empresa Living Centroamericana y representante de Netflix en la región, solicitaba formalmente ante la Asamblea General Guna autorización para grabar parte de la tercera temporada de la famosa serie La Casa de Papel. Este miércoles, ante la Junta Directiva del Congreso General Guna, obtuvo respuesta positiva para grabar en diciembre próximo. Establece que ellos van a cumplir a cabalidad todas las normas internas que regulan la cultura, la identidad, la costumbre del pueblo Guna y que lo van a respetar y que nosotros estaríamos brindando también toda la logística para la movilización del transporte, el hospedaje de la persona. El abogado del Congreso, Alexis Alvarado, explicó a TVN Noticias que ya el guionista y productor de la serie La Casa de Papel, Alex Pina, estuvo en la comarca y de allí su interés. Estuvo como turista en la comarca de Cunayala y le ha impresionado la cultura del pueblo Guna, le ha impresionado la belleza escénica, el mar, las islas, etc. Y de ahí se genera la idea. Alex Pina, que es el guionista de La Casa de Papel, estuvo en Cunayala. Y bueno, él en su cuenta de Instagram, creo, puso que estaba en un paraíso, que el paraíso existe. Dimitri Díaz es un periodista Guna que está lleno de orgullo de que se haya considerado a la comarca para esta producción, del cual adelanta se promoverá su cultura y parte de su historia. El momento en que los Guna se sublevan en contra del gobierno panameño, y tratan de mantener la cultura porque estaban siendo atropellados. Y entonces, esas partes históricas, me parece que es lo que más le interesó al guionista, que lo va a meter en parte de toda esa filmación que va a haber en la tercera temporada. En la producción participará el cineasta Guna, Diorén Guagua, con quien por acuerdos de confidencialidad con Netflix no pudimos hablar. En la dirección de cine del Ministerio de Comercio e Industrias, dicen que así como con La Casa de Papel, cada vez hay más solicitudes por año para filmar diferentes producciones en nuestro país. Como Panamá es un país pequeño, la facilidad de transportarse de una playa a una selva, a la ciudad, se puede lograr todo en un día, eso abarata costos. Nosotros recibimos aproximadamente unas 60 producciones al año, hay ahí de todo, puede ser televisión, documental, largometraje, cualquier audiovisual. Se tiene previsto que la grabación en el archipiélago de la comarca Gunayala durará entre unos 7 u 8 días. Todavía no se firma el contrato, pero por confidencialidad hay reservas sobre dónde de las más de 365 islas del archipiélago se filmará. Elizabeth González, TVN Noticias.